Hola profesora, yo soy alumno Alexander Roberto Lincema Casimiro, de primera o secundaria en la sección H, en el colegio Manuel González Prada. Y hoy voy a presentar mi dibujo, que representaría una pequeña casita en medio de un pequeño bosque en los Andes. Con el lema que dice, cuando conectamos educación con naturaleza, estamos teniendo dos fuerzas que harían un mundo muchísimo mejor. Gracias.